Con soy la 641 nueva marca, vamos a ver que nos comentes tu competencia del día de hoy. Bueno, estoy muy contenta, esta es mi mejor marca de mi vida y de la temporada. Estoy buscando estar en Juegos Panamericanos y creo que voy muy bien. La marca que me pedían era 6 metros 36 centímetros. La pasaste sin ningún problema. Entonces, esta marca es de las mejores de todos los tiempos, pero no es récord mexicano porque tengo 2.4 de área a favor, entonces tengo que tener menos de 2.0. ¿Tu nombre completo, por favor? Soy Larit Flores Martínez, de Querétaro y del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Hoy estás en Monterrey. ¿Cuántos años tienes en el atletismo? 13 años. Oh, ya llevas atrás. ¿Los saltos nada más? Sí, saltos, saltos, es lo mío. Ajá, y eso que apenas empieza la temporada. Sí, claro. Bueno, estamos buscando cosas grandes y espero que esto sea el comienzo de algo muy bueno. Bien, ya tendrás entonces tu pase a Juegos Panamericanos o todavía te lo tienen que ratificar. Todavía tengo que ganar primero o segundo en el Nacional de Primera Fuerza. Por así decirlo, es la mitad del boleto, entonces ahora me tengo que enfocar en el Nacional de Primera Fuerza. Sí, ¿cómo te sentiste durante la competencia, el clima, todo lo demás? Pues la verdad, muy bien, la pista está muy rápida, algo que al final tardamos mucho para el último salto. Sí, sí me sentí un poco fría, pero bueno, el nivel de las competidoras es muy bueno, especialmente Susana Hernández, que está saltando muy bien. Y bueno, eso para mí ha sido una motivación para estar rompiendo mis marcas. Muy bien, gracias. Gracias.